A todo ritmo llegan los genes Y esto es para ustedes, desde el cielo, son de genes Puso en el pecho siempre, cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Y en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Todos los borrachos con las jarras, arriba y arriba Y dice, vos te bebes Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Vos te bebes Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Mi castrero, mi atrevido Este tema es para vos que calentas la pava tiros Macho Macia, Marcelito y el pequeño traidor Con las manos bien arriba y arriba y arriba Es el ritmo de la mía Pusiste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar Un día en un laburo Te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero Te vino a matar Vos de bebé, te ponías el chupete y cortes fierro en la cintura Y con la mema, a todos vos lo quemabas cuando bola no te daban Naciste así, como iglesia abandonada la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Vos de bebé, te ponías el chupete y cortes fierro en la cintura Y con la mema, a todos vos lo quemabas cuando bola no te daban Naciste así, como iglesia abandonada la que ya no tiene cura Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Moriste así, como iglesia abandonada la que ya no tiene cura Moriste así, como iglesia abandonada la que ya no tiene cura